Trabajás en Illustrator y cuando incorporás una imagen en PNG e imprimís, te queda como un rectángulo en el fondo de la imagen. Así como te muestro ahora. Hola, soy Mala Rincón de Ideas y en este video voy a solucionarte este problema que nos llega en consultas a diario con que tienen este pequeño inconveniente. Así que probé varias opciones, encontré el problema y te muestro cómo solucionarlo ahora. Bien, acá ya estoy en el programa Illustrator. Tengo acá un diseño que ahora vamos a imprimir y vamos a ver cómo hacer para que no te quede ese marco, ese rectángulo con transparencia en nuestros diseños. Bien, yo acá ya tengo el diseño hecho. Lo que vamos a hacer es tan simple para que no te pase que no te va a volver a pasar porque vas a ver que es una pavada cómo solucionarlo muy rápidamente. Voy a abrir una carpeta acá que tengo los fondos. Voy a buscar el de Peppa y voy a llevarlo a mi programa. Lo puedo llevar de la manera que sea. Yo como me parece más fácil, lo arrastro. Una vez que yo arrastro mi imagen, esta imagen no es un vector, es una imagen, una imagen pixelar, PNG. Lo que yo voy a hacer es dos cosas. Este diseño que tengo acá lo vamos a duplicar. Lo voy a duplicar por acá. Y esta imagen así como está la voy a dejar acá. ¿Sí? Así. Y en esta imagen, si yo lo imprimo en papel fotográfico, me va a quedar el remarco. Así que para que no, no se nos maree, no se nos mezcle, voy a poner sin, sin. Listo. Esta es que está sin incrustar la imagen. Una vez que ya tengo este, esta misma imagen la voy a copiar. Apretando alto, más clic sostenido. Y lo único que voy a cambiar es que una vez que la selecciono, vengo acá al menú y pongo incrustar. En el diseño no se va a ver diferencia porque yo, o sea, lo único que se va a ver es que cuando yo posiciono mi mouse arriba de esta pepa sin incrustar, tengo esa X. Y cuando lo hago en esta que ya la incrusté, no lo tengo. Ahora lo que vamos a hacer es guardarlo y lo voy a imprimir en papel fotográfico. Y vamos a ver cómo queda y cuál es la diferencia de estas dos opciones. Bueno, tengo el primer archivo y no hace falta imprimir dos veces porque me di cuenta que el loguito de Peppa Pig no lo había incrustado. Entonces se va a ver el recuadro. Igual te cuento que esto solo me pasó cuando usé papel fotográfico para imprimir. Si yo imprimí en papel opalina o matelina, no me pasó. O sea, hice las primeras pruebas, le imprimí en papel matelina y no me pasó. Así que dije, voy a ver si imprimiendo en papel fotográfico me queda. Y sí, a mí por lo menos solamente me pasó imprimiendo en papel fotográfico. Yo ahí te muestro porque en esta parte solo lo imprimí una vez porque cuando me di cuenta que el loguito no lo había incrustado, dije ya fue, se va a ver. Déjame en los comentarios si esta opción te sirvió, si te pasa esto, cuándo te pasa. Así podemos ver otra solución también. Te invito a suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! Chau!